... ... ... Largaron. Rápido, se me lo van a guardar por el lado de la pista del 1 por fuera salvo a buscar las 7 y el 10 el 10 empareja y supera las punteras con todos los primeros metros, por el lado estrella de pista del 10, por dentro el 2 más atrás los en el 1, el 9 y el 7 dos cuerpos el 2, el 6 y el 3, a 4 largos el 8 y el 11, cierra la marcha el 4, van a enfrentar los 700, casi mitad de codo, el 2 por dentro con 4 y medio de ventaja sobre el 1, 9 y 10 que lo hacen apareadas en el segundo lugar en la quinta ubicación lo hacen 3 y 6 que ganan terreno por fuera, 3 por dentro y 6 más abierta, muy abierta el 12 por dentro el 7, más atrás el 8 y el 11 sigue cerrando la marcha el 4, pisa la competidora la recta venada, siempre el 2 junto a la empalizada con 3 largos y medios de ventaja sobre el 1, el 9, el 3 el 10 y muy abierta el 6 descuenta los últimos 300 metros, el número 2 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 3, que es rápido sale a buscarla en pareja y supera sin lucha más abierta la carga del 6, descuenta los últimos 200 metros para el disco, la número 3, la amplia son las ventajas ahora sobre el 2, el 6 que van a definir en segundo lugar, más atrás el 9 y el 7 pocos metros para el disco la número 3 varios cuerpos de ventaja sobre 6, 2, 7 9, 12, 10 3, 1, 11, a varios cuerpos el 8, desconectada el 4 y cruzaron al disco el 8, 21, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 y da la 14, 16, 16, 16 y da Gracias. Gracias. Gracias.